Iniciamos de inmediato con el detalle de la información, los fuertes vientos provocaron un incendio forestal contiguo a la pista de la terminal aérea en Comalapa, por lo que fueron suspendidos los vuelos durante 5 horas. Aunque no se precisó la causa del incendio, el mismo se propagó rápidamente por los fuertes vientos en al menos 10 manzanas de la pista del aeropuerto internacional El Salvador en Comalapa. Más de 200 personas trabajaron para sofocar las llamas, afirmó el comandante de la 2ª Brigada Aérea, Douglas Arturo Toches. Nosotros estamos apoyando al aeropuerto en socavar la parte donde agarró fuego del aeropuerto. También tenemos personal del destacamento militar número 9 que nos están colaborando, el personal de aquí de la 2ª Brigada Aérea. Tenemos también la valiosa colaboración del CSL, que es la unidad de los Estados Unidos que está aquí en Comalapa. Entonces en conjunto estamos trabajando para combatir el incendio. En la terminal aérea, gente esperó por varias horas a sus familiares procedentes de diferentes países. Los vuelos fueron desviados a Honduras, Nicaragua y Guatemala tras el incendio forestal. ¿Te informaron a qué obedece la discusión de los dueños? No, 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 no sé. O sea, yo ahorita solo porque mi hijo se comunicó por internet y dijo que estaba en Nicaragua, que los habían desviado, pero no, no sé nada. Resulta que el vuelo que nosotros estamos esperando lo desviaron para Honduras. Entonces no sabemos a qué hora va a venir de Honduras para ver qué hora salimos para Uxolután. A seguir esperando, entonces. Tenemos que seguir esperando, de todos modos. Después de varias horas de haber sido controlado el incendio forestal en la pista del Aeropuerto Internacional El Salvador en Comalapa, los vuelos comerciales fueron reanudados a partir de las 4 de la tarde. Fidel Tolosa para Tele2.